Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Gracias por todo el aporte que hacen a través de sus comentarios en nuestro canal y en nuestras redes sociales. Hoy vamos a traer un tema que nos han pedido, que es la inseminación artificial. En alguna oportunidad pudimos hablar de ella, pero hoy nuevamente queremos reforzar un poquito el tema de la inseminación artificial. Normalmente en nuestras fincas tenemos toros, a veces de buena genética o de mala genética, pero no sabemos exactamente lo que transmite. Por eso es bueno que nosotros escojamos cada una de nuestras vacas, entonces la acoplemos con un toro que tenga una prueba de progenia y que nos indique qué es lo que nos va a resultar cuando crucemos y qué es lo que nos va a aportar positivo y lo que nos puede aportar negativo para que lo evitemos. Entonces con la inseminación artificial lo que haremos siempre es producir mejores animales más productivos y que pueden dar mejores rendimientos económicos en nuestro ato. Bienvenidos y espero que lo disfruten y puedan estar con nosotros ahí pegaditos siempre. Gracias. La ganadería hoy en día tiene la obligación de mejorar todos sus procesos y lograr cada vez más ser más productivo. El mercado, cada vez más injusto con el pago de la leche y carne, no permite unas ganancias elevadas. Lograr márgenes mayores depende del esfuerzo del ganadero en lograr animales que sean cada vez más eficientes. Una forma de conseguir esos mejores animales que se necesitan para aumentar las producciones es utilizar la introducción de una genética superior a nuestros animales y se puede lograr a través del uso de la inseminación artificial. Este procedimiento no es complicado, puede fácilmente aprenderlo a usar cualquier persona, desde el trabajador de la finca hasta un técnico o un profesional como el veterinario. Lo pueden aplicar sin ningún problema. La genética nos permitirá no solo obtener animales más productivos, sino que además podemos lograr conseguir corregir defectos que nuestra vacada posee y que son perjudiciales y conllevan un riesgo para ser transmitidos a sus descendencias. Con la inseminación artificial lograremos tener el mejor toro del mundo, ya que en el mercado de hoy en día permite tener a disposición ejemplares destacados de las mejores ganaderías que existen en todo el mundo y que de otra forma jamás hubiéramos podido tener. Pero hoy, gracias a la inseminación artificial, podemos tener hijos e hijas de ese animal, lográndolo un costo muy económico en comparación a lo que nos costaría adquirir el animal físicamente. Asimismo, tendremos la posibilidad de escoger un toro diferente para cada una de nuestras vacas. Si bien es cierto que lograr una efectividad del 100% utilizando esta técnica es imposible, ya que múltiples factores impedirán que así sea. Pero si somos cuidadosos con la detección de los celos y con la aplicación de la técnica, lograrás preñeces hasta un 70% de los casos, aunque lo normal es que pueda rondar entre el 40 y 60%, depende mucho del manejo que hagamos de la técnica y lo hábiles que seamos en la detección de los celos. Para conseguir tasas altas de efectividad en la preñez, debemos primero tener un manejo excelente del termo y del material seminal que allí tenemos guardado. Luego, la detección de calores o celos debe ser bastante exacta para calcular las horas en que debemos inseminarlo. Si esta detección no es exacta, la preñez no estará asegurada. Por último, la habilidad de la persona que inseminará es también determinante para un buen resultado. Asimismo, el descongelamiento y el montaje de la pistola. Y el tiempo para hacerlo también influirán en el resultado del éxito o fracaso de la inseminación. Seguro que muchas personas pensarán que si no es una técnica tan efectiva, no es conveniente utilizarla y que tener un toro con nuestras vacas será más efectivo. Pero aunque lo sea empreñar nuestras vacas, no garantizará que lo sea en el resultado que nos darán con las crías. Ya que no sabemos, por más buena que sea la genética que éste posea, es decir, que proviene de una madre y padre altamente productivo, que este animal sea igualmente destacado que lo que son o fueron sus padres. La genética es caprichosa, por eso es indicado que cada vez que vayamos a cubrir alguna de nuestras vacas, si lo hacemos utilizando la técnica de la inseminación artificial, lo hagamos utilizando toros que posean pruebas de progenie. Esto nos permitirá saber qué características posee el semental que utilizaremos en cada una de nuestras vacas, y así escogeremos para cada hembra el que más se adapte a las necesidades productivas de cada una de ellas. Es decir, si tenemos una vaca baja en producción de leche, podremos inseminarla con uno que puede aumentarla, o que si tenemos una vaca de pequeño tamaño y deseamos criar de mayor tamaño, utilicemos un toro que nos pueda dar descendencia de mayores tamaños. Esto como ejemplo de una característica determinada, pero se pueden seleccionar los toros buscando una o varias características diferentes para mejorar cada una de nuestras vacas. Asimismo, podremos lograr que estos apareamientos tengan diferentes líneas de sangre de animales, y siempre lograremos evitar la consanguinidad en el ato. Utilizar toros que no posean prueba de progenie no es conveniente, ya que estaríamos haciendo algo similar a utilizar un toro, estaríamos realmente adivinando lo que estaríamos acoplando a nuestras vacas, y podría salir bien, pero también podría salir mal, y siempre será mejor tomar los menores riesgos posibles, y definitivamente utilizar toros probados. Las pruebas de progenie o la utilización de toros probados consiste en que hoy en día en el mercado de las empresas que se dedican a la comercialización de la genética bovina, realizan un seguimiento a los toros que vienen de padres destacados en sus producciones y tipo, y que son evaluados a través de los resultados productivos de las hijas de estos toros, en las diferentes ganaderías en que se ha utilizado el semen de estos toros, y así a medida que aumentan la cantidad de los hijos o hijas, la prueba será más confiable. Gracias a la tecnología, hoy podemos ser más precisos y adelantados a estas pruebas de progenie, ya que existen unas pruebas que se hacen en laboratorio, que permiten a través del ADN del animal, hacer una predicción del desempeño de las crías de dicho ejemplar. Esta prueba en concreto, puede variar a medida que el toro va creciendo, por lo tanto no es una prueba tan exacta como la prueba de progenie, pero puede tener un acierto que rondará entre el 60 y 70%, siendo como vemos, más efectiva aún que utilizar un toro por monta, del cual no sabemos absolutamente nada de los resultados que puede producir en su descendencia. La inseminación artificial también nos permitirá escoger el sexo de nuestras futuras crías, ya que en el mercado podemos conseguir semen de toros sexados, lo que nos permitirá utilizar material seminal para lograr que nuestras vacas tengan machos o hembras, según la orientación que tenga nuestra ganadería, pasaremos a obtener hembras si es lechería o pasaremos a obtener machos si nuestra ganadería es de carne. De esta manera, estamos asegurándonos no tener pérdidas produciendo animales que no son rentables para nuestro dato. Este tipo de semen sí es más costoso que el semen convencional, pero si tenemos experiencia suficiente en el manejo y aplicación de esta técnica de la inseminación artificial, desde luego que de esta manera será mucho más efectivo y rentable. La inversión inicial para incorporar esta técnica a nuestra ganadería, sí hay que decirlo que no es económica. El termo, el equipo de inseminación, la compra de semen, el nitrógeno para el enfriamiento del mismo y su mantenimiento no es barato. Además, tendremos que invertir en pagarle a alguien para que realice estas inseminaciones, aunque lo ideal es pagar un curso y que una persona de la finca sea la que reciba esta formación. Luego, esa misma persona capacita un número mayor de personas en el ato, para que si la persona que la empresa pagó por formar se nos va, nos quedemos con otra persona capacitada y que esto no nos genere ningún problema o trauma en el manejo diario de la reproducción del ato. Como ven, no es fácil lograr siempre altas tasas de preñeces en el ato, pero tampoco es imposible ir poco a poco logrando aumentar esas tasas de efectividad de preñeces. Siendo cuidadoso y muy profesional en el manejo reproductivo, lograremos ir consiguiendo mejores resultados. Como decíamos antes, la detección de los celos no siempre es efectiva y a veces se nos agranda el tiempo de días abiertos en el ato. Afortunadamente, cuando la observación falla y vemos que no estamos logrando el éxito que requerimos, podemos utilizar protocolos de sincronización para lograr producciones de celos de forma artificial y lograr inseminar a tiempo fijo. De esta manera, podemos lograr resultados de preñeces más altos y satisfactorios. Aunque en este punto, podríamos ver cómo aplicar la inseminación artificial como un poco complicada. Una vez estemos metidos en el desarrollo de esa técnica en el ato, se va haciendo mucho más rutinaria y práctica. Le iremos perdiendo el miedo y las preñeces irán aumentando, pero sobre todo, nos animaremos mucho a seguirla utilizando, cuando empecemos a ver cómo conseguimos más preñeces por este método, pero sobre todo, nos convenceremos totalmente de utilizarla cuando empecemos a recibir las crías fruto de este importante trabajo que hemos venido desarrollando. Con la inseminación, lograremos evitar que toros grandes y pesados nos causen accidentes en nuestras novillas, tanto para preñarlas antes de tiempo y también podrían descaderarlas o lastimarlas en el proceso de la monta. También evitaremos tener un animal que no produce nada y así evitar tener un vientre que no nos puede producir leche y crías. Como habíamos mencionado antes, evitar tener crías que no sean productivas o que repitan las características no deseables que ya poseían sus madres. Y para finalizar, el alto costo para adquirir un semental que puede resultar generando problemas genéticos, reproductivos y productivos a su descendencia. Con la inseminación artificial, lograremos la reducción de los días abiertos de las vacas. También evitaremos enfermedades que pueden transmitir el toro a través de la monta. Y en definitiva, lograremos obtener sementales valiosos para producir descendencia destacable o, por decirlo de otra manera, lograremos realizar un mejoramiento genético en el alto que permitirá lograr animales destacados, tanto para la reposición del ato como para la venta a otras ganaderías de animales excepcionales. Es importante cuando se utiliza en un ato la inseminación artificial, llevar registros de las líneas genéticas de cada uno de los animales. Así cuando un descendiente de nuestras vacas se le va a realizar un acoplamiento que en palabras sencillas significa buscar un toro adecuado para cruzar con nuestra vaca, que le permitirá potencializar sus características destacables y mejorar las que no sean tanto. Como decíamos, cuando a esa descendencia le toca la hora de servicio, podemos buscar toros que sean de líneas genéticas diferentes a los que ellas llevan. Y así, lograremos siempre tener líneas de sangre abiertas, evitando la endogamia. Si por algún motivo viéramos que la inversión en el ato para implementar un programa de mejoramiento genético a través de la inseminación artificial, podríamos recurrir a contratar a personas que ya tienen el equipo inmaterial seminal, que realizan el trabajo de inseminar ganado a terceros. Esta opción no es tan costosa como hacer una primera inversión y puede ser una alternativa para empezar a inseminar en nuestras fincas. Y tal vez, más adelante, podemos contar con los recursos para dar el paso e invertir en la compra y capacitación del desarrollo genético de nuestros atos. Cuando son ganaderías grandes y se hace el trabajo reproductivo con toro, se necesitará uno cada 30 o 40 vacas. Pero en cambio, si inseminamos en un solo día, podríamos hacerlo sirviendo a más de 20 vacas, cosa que el toro nunca podría hacer, ya que como máximo en un mismo día podría atender de dos a tres vacas en celo. Con la inseminación artificial, se busca mejorar la raza y la calidad de los animales que tendremos en nuestro ato. Y la condición más importante es aumentar las producciones, sean de carne o lo sean de leche, factor importante para lograr una mayor rentabilidad de nuestro negocio ganadero. Empezar con un proyecto para mejorar nuestra genética en el ato definitivamente no es fácil, hay que tomarse tiempo, pero no es imposible de lograr y a la larga, los sacrificios del inicio serán ampliamente compensados con los nuevos animales que serán el futuro de nuestro ato. Lo que hoy sembremos será lo que mañana recogeremos, así que no dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Como ves, la inseminación artificial nos va a permitir que tengamos animales mucho más productivos. Podemos tener el mejor toro del mundo, que pronto económicamente nunca lo pudiéramos comprar, pero sí podemos comprar una pajilla de ese toro y podemos producir crías de ese toro para dar un mejoramiento genético a nuestro ato, para tener mejores madres, para tener mejores hijos, para tener mejores crías. Siempre vamos a tener mejores posibilidades de tener mejores animales si utilizamos inseminación artificial. Si te ha gustado el programa, no olvides poner el like, visítanos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pon tus comentarios, pon tus sugerencias, estamos disponibles, te vamos a atender, te vamos a contestar sin ningún problema, estamos para tu servicio y para ti. No lo olvides, lo que tú preguntes, lo que tú quieras saber, con mucho gusto trataremos de responderlo. Hasta una pronta y próxima oportunidad y sigue con nosotros. Gracias.